¿Qué onda mis memitos? Un gran nole de parte de TM3 Y esta vez estamos en Super Mario Maker 2 Así es, acompáñenme en esta gran aventura Y vamos a jugar un nivel Difícil, uno normal y uno Muy peculiar, así que Sin nada más que decir, vamos allá Vamos allá, let's go Y bueno chicos, estamos en este En este nivel altamente difícil Como lo dice ahí en su descripción Y aparte les quería decir Que este nivel lo crees yo, vale Y si está súper complicado Así que voy a pasármelo Para que lo hice yo y así estoy listo Si está súper difícil, vale Y vamos allá Y es un speed, speed 50 segundos Ahí está la idea por si quieren jugarlo Aquí Ahí tiene Ahí tiene Vamos allá Ok chicos Aquí vamos Bien Aquí hay un mini bug Que pueden hacer esto O saltarse esto Es el mini bug Que pueden saltarse Sin rebotar Los trampolines Para ir más rápido Yo qué sé Acertamos por aquí Cosas extrañas Pasan Madre mía Vamos, vamos Ok Pero qué dices Vamos Por favor Ok Si este nivel Yo lo crees chicos Vale Y si está súper complicado Modo muy difícil Ahí hay un mini bug Eso Vale Pero qué dices Que ni siquiera me toca Vamos Por favor Calmémonos todos Bien Ahí yo sí le Ahí yo le di para que saltara Y no No lo salto No sé por qué Aquí cuidado con esta técnica Bien Dios Que me salió la primera Chicos No Pero qué dices Pero yo hice un mini salto Por favor Qué dices De hecho Lo más difícil del nivel Es la Parte de la Parte de la La parte de la Planta Está ahí Es que ahí No tienen que rebotar En los bichos Ahí tienen que pasar De largo De esos Bichos Si no Rebotan Y Deben estampar con uno Ok Aquí saltamos medio Aquí también Cuidado con los bichos Dios mío Dios mío Ok Vamos chicos Vamos Este nivel Lo quiero yo Vale Idas Aquí saltamos sobre ellos Aquí Cuidado Vale Pero qué dices No me quiero hacer los mini salto No sé por qué No sé por qué Cosas trenes pasan Cosas trenes pasan Ok chicos Tenemos un Puego Ok Esa es la parte Complicada No tienes que agachar Y saltar al mismo tiempo Cuidado Cuidado Aquí estamos cerca del final Aquí ya es el final chicos Del spin Y aquí Chicos me encuentro con un nivel Este Supuestamente normal Es un nivel Vamos a ver Vamos a ver qué tal chicos Ok Un speed Speedrun Seguid las monedas Eh Ya les digo que este nivel Es un normal Vale What Ok Seguid las monedas Seguid 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 las monedas Dame Sigue las monedas Sigue las monedas Sigue las monedas Pero qué dices Es un nivel normal Por favor Bueno No pasa nada Seguid las monedas Seguid Yo sigo las monedas Chicos Vale Yo no miro el personaje Sigue las monedas Qué pillo Qué japo pillo Lol Que no me había enterado Que estaba cerca de la meta Lol A la segunda Nivel normal Japo 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 Te llevas un genial Legendario Mide Bueno Vamos con un nivel Este Peculiar Nos vemos ya chicos Y nos encontramos En este Nivel Peculiar Chicos Aquí tienen la idea Es otro Japo Tan segundo De populares Y vamos a ver qué tal Ahí tienen este El porcentaje De cuántos Jugadores Lo han Pasado Y así Vamos allá Bien 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 Vamos Vamos a ver qué nos tiene preparado este El capo Ok Go Nos dice Go Aquí Estamos En ton Este nivel Me suena Ya lo hemos jugado Chicos Me suena mucho Hoy la segunda parte Ah sí Chicos Pero no No Ya lo hemos jugado No No me suena La verdad No me suena Madre mía Qué es lo que acabo de jugar Bueno Se lleva su genial Bien Bueno chicos Este Partida bonus Vale Vamos a jugar un cooperativo Cooperativo Vale Vamos a elegir la dificultad típica Que es normal Ok No sé Ganó la dificultad normal Partida bonus Chicos Espero Esperemos que no nos ataque La Esperemos que no ataque La Y nos toca Tuadete Así que Vamos allá Que nos separa El vecino Aquí Quien gana el chico Da igual Aquí gana todo el equipo Vale Porque estamos en el equipo Aquí Partida bonus Aquí vamos Bajadme Luigi Bajadme Luigi Bajadme Cuidado Cuidado Vamos Vamos Ah no no Vamos Aquí creo que Nada No La matrix La matrix La matrix La matrix Aquí está Que tenemos que hacer Vencer al boss Si tenemos que vencer al boss Cuidado 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 Vamos Vamos No 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 Cuidado 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 chicos Cuidados What the fuck Esa es trampa Excuse me Bueno No pasa nada Ganó todo el equipo Me robaron las victorias Chicos Pero no pasa nada Así que Todo el equipo Gana En cooperativo Dejen ustedes Dejo eso chicos De que la atacó Bueno Chicos Vamos a jugar un nivel De melodía Y esta vez Creo que es de Kirby Así que vamos a ver Que tal Ay dios mio Ahí está en la idea Por si quieren jugarlo Y vamos allá Ok Aquí vamos Madre mia Bien Bien Que bonito Son varias melodías ¿No chicos? Vamos Que bonito Nivel Chicos En serio Que bonito Eso es lo del final Que hermoso Que bonito Que bonito Que bonito Eso Que bonito Lo del final Chicos Que bonito Que hermosísimo Que chulo Que mono Que todo Que nice Very nice ¿Dónde yo Que eres parecido Esas partiditas Bien Bien Aburridas No Y malo Al final Lo de Kirby En serio Me fascinó Eso fue Épico Bueno chicos Espero que les haya gustado ¿Saben? Apoyad 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 Y nos Vemos En el siguiente Video Nos vemos Bye Bye